¿Cómo estás, Tania? Lo primero de contarte que, bueno, esto de tener la cara iluminada me hizo dejar el retorno en el canal, así que por eso es que tengo el celular acá. Pero ya te cuento dónde estoy. Estamos en la puerta del Instituto Nacional de Reumatología, porque justamente en el día de hoy es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. De eso vamos a estar hablando, de todas las enfermedades que ya les adelanto, que yo no sabía, hay más de 200 tipos de reuma, ¿no? De la enfermedad. Para hablar de esto, para hablar un poco también de la actividad que va a haber, de la concientización que se va a hacer en el día de hoy. Estamos con la doctora Paterigeiro. Bueno, usted en representación de la Fundación, que es quien está a cargo de esta organización. Hablemos un poco de esto, ¿no? De la concientización, de lo que va a haber además también en la jornada del día de hoy, pero de esta cantidad de enfermedades y lo que representa a nuestro país. Sí, buenos días. En realidad, la gente piensa que el reuma es una enfermedad y son más de 200 enfermedades reumáticas que muchas veces tienen en común la inflamación, el dolor, la hinchazón de la articulación, pero que tienen solo eso en común y tienen otras diferencias, se tratan en forma diferente, tienen evolución diferente. Nosotros creemos que es muy importante concientizar a la población en este aspecto, tanto como al cuerpo médico, medicina general, medicina familiar, otras especialidades, para que los pacientes lleguen en tiempo de informe, particularmente con la artritis reumatoidea y con otras artritis como la esponduloartritis. El día mundial de la artritis reumatoidea es hoy. Este día se conmemora desde 1996 y el motivo de esto es justamente concientizar a la comunidad médica y a la comunidad en general, ¿no? Y por supuesto a los pacientes. Porque lo que nos pasa muchas veces es que el paciente llega tarde a la consulta, ¿no? Y cuando yo digo llega tarde no digo que no se pueda hacer nada, digo que llega ya con algunas secuelas que ya no se pueden revertir. Que si se hubiera tratado tempranamente sí se hubiera podido evitar. Entonces nos parece esto muy importante. Esta campaña que lleva adelante la Fundación de Concientización y Sensibilización en realidad se extiende todo el mes. Hoy en particular se conmemora ese Día Mundial, como lo están haciendo la Liga Panamericana y en otros países. Pero en realidad nosotros empezamos la campaña a principio de mes con difusión a nivel de redes y a nivel de las pantallas de Omnibus y de Mutualistas. Le pedimos a la gente que vea esto en las redes, que lo comparta, ¿no? Y que venga, hay una carpa que va a estar hoy acá donde se van a hacer algunas actividades. Una de ellas que me llamó mucho la atención y que creo que es bien gráfica. El que van a poder ponerse un guante e intentar cepillarse los dientes. Eso es lo que le pasa muchas veces o las dificultades por las que atraviesa una persona que tiene artritis. Sí, la artritis es uno de los síntomas más clásicos de la artritis y muchas veces al inicio es la rigidez matinal. Que si bien afecta a todo el cuerpo, afecta las manos fundamentalmente. Eso es lo más típico, digamos. Y muchas veces el paciente, aunque no tenga una inflamación que se vea demasiado, no puede mover las manos. Cuando se levanta a veces no se puede abrochar un botón de la camisa, no puede lavarse los dientes. Entonces nosotros vamos a tener unos guantes que simulan eso, que limitan la movilidad para que la gente... Por eso decimos viví cinco minutos con artritis. Entonces, en realidad es un pedacito, porque eso mismo le puede pasar en la rodilla, en el tobillo, en el puño y a veces en varias articulaciones a la vez, ¿verdad? Eso tiene como dos enseñanzas. Una por un lado, la de la prevención. Una persona que si empieza con algo para que vaya a tiempo, pero también para el familiar, ¿no? Que pueda entender por lo que pasa. Sí, sí, exacto. Esto apunta principalmente a prevenir para que la gente esté alerta y consulte en forma precoz cuando tiene estos síntomas. Pero también para educar y enseñar tanto al paciente como a la familia, que la familia pueda entender y acompañar este proceso. Todos los procesos de enfermedad crónica son difíciles, difíciles de aceptar para el paciente y para la familia. Y necesitan apoyo, ¿no? Pero mucho más cuando es una enfermedad crónica que además da invalidez, aunque sea transitoria, ¿no? Con la cantidad de... Con el tratamiento se puede revertir, ¿no? Por eso digo transitoria. ¿En Uruguay más o menos los números cómo están con respecto a esa enfermedad? Bueno, nosotros no tenemos estadísticas en Uruguay. Sí, lo que sí es que a nivel mundial los estudios que se han hecho son del 1,5% a 2% de la población padecen artritis reumatoidea. Estamos hablando solo de artritis reumatoidea. Esto habría que agregarle. La artritis oriásica, que es muy frecuente y que este mes también se conmemora el Día de la Artritis Oriásica. Y la espondiloartritis, que está muy emparentada con la artritis oriásica, pero que puede ser una cosa aparte. O sea que, no sé, piensen de artritis reumatoidea solo en un estadio lleno. Sí, sí, ¿no? Hay mucha gente. Además, una cosa importante a recalcar es que hay otro concepto que la gente tiene como muy arraigado, que es como una cultura, esas culturas populares difíciles de sacar de que el reuma es una enfermedad de viejos. Y no es así. La artritis reumatoidea afecta a niños también. Por eso hoy vamos a tener también folletos para niños. Hay un grupo de padres que se llama Clamar Kids, que está trabajando en eso, de padres de niños con artritis. Vamos a repartir los folletos. Y bueno, es importante saber que los niños también sufren artritis. Y que muchas veces en nuestro país hay pocos reumatólogos pediátricos, pero hay, y muy buenos. Y muchas veces les llegan tarde a los pacientes, porque no siempre el pediatra está alerta de que esto, la inflamación de la articulación, hay que controlarla y hay que ver si realmente es hacer el diagnóstico para hacer un tratamiento precoz. Y en el niño es mucho más importante todavía, porque el niño a veces es niño chico, que está en desarrollo, que, en fin. O sea que es una enfermedad que afecta a todas las edades. Y que si uno lo agarra tempranamente le puede cambiar la calidad de vida. Hasta las 18 horas en la carpa, ¿no? Hasta las 18 horas, no, no, hasta las 14. Hasta las 14, me extendí yo, me extendí. Desde las 10 de la mañana hasta las 14, me querías decir algo. Sí, una cosita más. Quiero pasar un aviso. El 29, esta campaña va a durar todo el mes. Hoy tenemos esta actividad aquí en la carpa. Y el 29 tenemos una actividad en el Crystal Tower, que tiene una inscripción sin costo, si es necesario inscribirse, que es para la comunidad. Para pacientes, familiares y para todo aquel que quiera informarse, que va a extenderse de 10 de la mañana a 16 horas. Es donde se van a dar charlas sobre todas estas cosas sobre... Y van a participar pacientes. Y vamos a tener un foro allí hablando sobre lo que es el enfrentar a un diagnóstico crónico de una enfermedad como esta. Hábitos saludables, dieta, en fin. Un montón de inquietudes que los pacientes habitualmente preguntan y que a veces en la consulta no hay tiempo de decirlo. Entonces es importante tenerlo. Imagino que igual todas las actividades deben de estar en lo que es la página de la Fundación Herrera Ramos. Así que allí se pueden entrar como para ver las actividades que van a haber en el marco de este mes. Pero además también hoy hasta las 2 de la tarde, como decíamos acá al costadito del Clínicas, pueden venir a buscar información y a experimentar también lo que siente una persona. Esto que decíamos, el utilizar los guantes y ver lo que es la rigidez en la mañana de las manos de una persona que sufre de artritis. Ahora sí nos despedimos. Continúan ustedes.